¿Qué es el terror feminista? Se le llama terror feminista a ese tipo de terror que quiere cortar un poco con lo que viene siendo tradicionalmente como el cine de terror que venimos viendo. O sea, históricamente el terror se hizo por hombres para hombres. A mí no me gusta mucho la idea de terror feminista, como que me chirría un montón, quizás porque siento que falta un tiempo, pero habría que pelearle mucho la idea de rubricar a cierto terror como feminista. Me gustaría que el terror sea terror y que las historias que se cuenten sean historias sin ningún tipo de bajada, ni de diferencia, ni pensando en un cierto tipo de espectador. Buen día. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Creo que lo que intento diferenciarme yo es pensar en estas protagonistas mujeres como desde otra visión, como desde la visión que yo como mujer tengo hacia ellas. Y las pienso como intentando no estereotipar a esos personajes, ni con lo que les sucede en la película, ni con sus cuerpos, ni eso, y sobre todo desde la mirada. Y se ve bastante ahora en las películas de género nuevas dirigidas por mujeres que te das cuenta que las dirige una mujer y no tanto por el contenido en sí de la historia de terror, sino por la mirada. La mirada es absolutamente distinta entre una directora mujer y un director varón, según cómo lo cuentan. Vení, María. A ver si te va yendo de acá. Vení. ¿Y esto qué les pasó? Dejá, se ponen en modo pelotudos. Tienen que trabajar. Sí, me imagino. El público que fue a ver la película, la mayoría son chabones metaleros y que les encantó. He recibido mensajes como felicitando y además tirándome como mensajes tipo gracias por el respeto que le pusiste al metal y muchos satánicos también, porque hay como una cultura de satanismo mucho más grande de lo que queremos. Pero todos, eso, felicitando por el respeto que le pusimos, porque hubo mucha investigación también cuando lo hicimos. Entonces, respetamos mucho a esta gente y a estos satánicos metaleros. Les encantó. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.